El golpe militar del 28 de mayo de 1944 puso fin al gobierno del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, pero se empezó a gestar cuando éste triunfó en las elecciones presidenciales de 1940, pues el doctor José María Velasco Ibarra, al conocer su derrota, propició un movimiento desestabilizador con el propósito de desconocer la elección, a la que calificó de fraudulenta. En este mismo hecho se involucró a varios miembros de partidos políticos derrotados, la mayoría de ellos de dependencias izquierdistas. Gobernaba entonces como encargado del poder el doctor Andrés Córdoba, quien dispuso la inmediata captura de Velasco Ibarra, que luego debió abandonar el país. A mediados de 1943, luego de la inversión peruana de 1941 que dio como consecuencia la firma del protocolo de Río de Janeiro, un grupo de militares iniciaron una campaña en contra del presidente Arroyo del Río, a quien acusaron de ser el único responsable de la derrota. Cuando en 1944 se empezó a tratar el asunto de las nuevas elecciones presidenciales, el Partido Liberal propuso la candidatura del señor Miguel Ángel Albornoz, director supremo de dicho partido y último presidente del Congreso Nacional. Para enfrentar a esta candidatura, las fuerzas opositoras organizaron una coalición, a la que denominaron Alianza Democrática Ecuatoriana, ADE, que agrupó a comunistas, socialistas, conservadores y disidentes del Partido Liberal. Esta coalición auspició la candidatura del doctor José María Velasco Ibarra, que se encontraba radicado fuera del país. El gobierno impidió el regreso al Ecuador del doctor Velasco Ibarra, por considerarlo un agitador reaccionario, pues en 1935, siendo presidente, se había proclamado dictador, había disuelto el Congreso y encarcelado a los legisladores. Este hecho exaltó más los ánimos de los enemigos del régimen, y precipitó al golpe militar para derrocar al doctor Arroyo del Río, a quien le faltaba muy poco tiempo para terminar su mandato constitucional. Es entonces que el 28 de mayo de 1944, a las 10 de la noche, se sublevó la guarnición militar de Guayaquil, apresó a la oficialidad superior y eliminó a los principales agentes de seguridad del gobierno. Respaldados por tanques militares, los soldados y civiles atacaron el cuartel del batallón de carabineros, ubicado en las calles Cuenca, entre Chile y Chimborazo. A las 8 de la mañana del día 29, todo había concluido. De los 300 carabineros que defendían el cuartel, muy pocos lograron sobrevivir. Conociendo lo sucedido en Guayaquil, los pronunciamientos se multiplicaron en diferentes ciudades del país. Los carabineros y el alto mando del ejército ofrecieron al presidente de la república todo su respaldo. Pero ante la gravedad de los hechos, el doctor Arroyo del Río prefirió renunciar para evitar una guerra civil. Cuando faltaban tres meses para terminar su gobierno. Finalmente, Velasco Ibarro entró a Quito el 1 de junio de 1944. Y posteriormente, el 30 de marzo de 1946, se proclamó nuevamente dictador. Pero esa ya es otra historia.